¡Vamos señores! ¡Hala más que sea que todo ese mundo! ¡Savores! ¡Sigue la curva, señoras y señores! ¡Vamos a bailar! Me he resignado, me doy la piel Me he resignado, me doy la piel Que vuelvo a leer de ti ¡Hablemos ya! Que el tiempo es que el mío ya no puede ser Que vuelvo a leer de ti ¡Hablemos ya! Que el tiempo es que el mío ya no puede ser ¡Mira acá abajo! ¡Mira acá abajo! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Yo creeré! Que yo te quise Recuerda bien que te amamos Solo te pido amor Que siempre estoy Guarda el deseo que se tome en mi corazón Solo te pido amor Que siempre estoy Guarda el deseo que se tome en mi corazón Pero yo no he podido olvidarte Porque yo solo quiero tu amor Pero yo no he podido olvidarte Porque yo solo quiero tu amor Solo quiero tu amor ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Sigue bailando, sigue gozando Sigue bailando, sigue gozando ¡Cusín, cusá! ¡Eso! ¡Vete, vete, 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 vete ¡Feliz... ¡Eso! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Recuerdo Aquella noche Entre mis brazos De fiel a fiel Mora, Amor eterno Y brindar Por tu amor, por tu amor, con tu amada me pertenece en ti Por tu amor, que yo sin ti no sabía Te quiero mi amor, te quiero, te quiero en el amor Te quiero mi amor, te quiero, te quiero en el amor Te quiero mi amor Te quiero mi amor, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero mi amor, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí, amor, vuelve Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí Vuelve a mí, amor, vuelve Llorito Vamos a ir, Llorito Salud, salud Para la carpintería Urquicocente De los mejores puertas Al servicio de todos, Amor y Gacho Vamos a bailar, señores Sigue, 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 sigue la alegría Vamos a ir, Llorito Vamos a ir, Llorito Espérame, volveré a ganar Aún te pones de la mesa De poder regresar Solo Donde el viento se chiepe Cual será que te espero Volver yo por ti Espérame, volveré a tu lado Aún te pones de la mesa 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 Donde el viento se chiepe Cual será que te espero Volveré yo por ti Espérame, espérame Espérame, mi amor Espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, mi amor Espérame Espérame Oye, teme la canción bonita y cerosa